Esa sonrisa divina Me hace vivir Tu pelo beso que vuela y me acaricia la cara Ese beso me incendia al llegar la madrugada Tu vida de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte con mi voz Un son nuevo y lejos de a ti Llévame a donde tu quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Junto a ti yo soy feliz Todos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en otro río Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medidas En silencio ya escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra prometida Esa sonrisa divina Esa sonrisa divina Esa mirada que mata Ese aroma de muerte que me enviaga hasta la alma Y tu manera de hablar del oído me hace vivir Tu pelo beso que vuela y me acaricia la cara Ese beso me incendia al llegar la madrugada Tu miedo de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte por mi voz Un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Que en un barrio yo soy feliz Un barrio yo soy feliz Nosotros estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en otro río Atrapados en los mares de nación Perdidos, enterados sin medidas En silencio ya escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra Perdidos en un barco sin destino Navegando en otro río Atrapados en los mares de pasión Perdidos perdidos Perdidos, enterados sin medidas En silencio ya escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra Prometida 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 Prometida